Después de más de una hora, el personal de la Unidad de Rescate de la Policía Nacional puso a buen recaudo a estas dos personas que quedaron atrapadas en un islote en medio del río Santo Domingo, en el distrito de Salaberry. Se supo que Linder Carvajal Montoya, de 39 años, y Daniel Sare Valverde, de 33 años de edad, realizaban trabajos de construcción, pero al subir la marea del río, no pudieron salir. El hecho se produjo al promediar las 5 y 30 de la tarde del último jueves. Los efectivos tuvieron que usar cuerdas y otros materiales especiales para rescatar a las dos personas.